ME ENCANTA LOS VIERNES. EXTRA, EXTRA, LOS ÚLTIMO MOMENTO, EXTRA, EXTRA. ESTO ERES DEL CLIMA, HOY DICE CARNABEL NO LE PELA. ¿QUÉ? ENTONCES, LA SUSCRIPCIÓN... OJALÁ QUE LE LLUEVA. SÍ, LA SUSCRIPCIÓN SEMANAL, ¿CUÁNTO HORA QUE COSTABA? LA SUSCRIPCIÓN SEMANAL, 30 PERSO. ¿Y LA MENSUAL? O SEA, DEPENDE DIGAMOS EL PRECIO, DIGAMOS, SI UDED QUIERE A DOMICILIO, YA MÁS CARO, DIGAMOS, ¿NO? ¿POR QUÉ SI IGUAL TIENEN QUE RECORRER EL BARRO? Y APARTE QUE DEPENDE SI EL DÍA LLUEVE, ES CON BOLSA DE OTRO PRECIO. AJÁ. SI QUIERE EL PERIÓDICO DEL DÍA, ES MÁS CARO, OBVIAMENTE, ¿NO? EL DE AYER PUEDE SER, DIGAMOS. ¿NO HAY DESCUENTO SI NO PAGA EL MES COMPLETO? NO TIERA QUE NO. ¿QUÉ COSA, NO? LO QUE PASA ES QUE EL PERIÓDICO NO SOLAMENTE ES PARA LEER, TIENE MUCHAS FUNCIONES. AH, ¿QUÉ OTRAS FUNCIONES? SABES QUE ESTAMOS ENNOJADOS PORQUE LA GENTE YA TODO... AY QUE POR LA WEB, AY QUE LO LEEMOS EN FACEBOOK, AY QUE LO LEEMOS EN TWITTER... MENTIRAS Y ESTO ES LO MÁS IMPORTANTE. ESTO UNO LO USA SIEMPRE. AJÁ. YO SOLO LEERLO. HAY VARIOS USOS, HAY VARIOS USOS QUE TIENEN... ¿CUÁLES, POR EJEMPLO? DÍGALES. A VER, POR EJEMPLO, CUANDO USTEDE EMBAZ LA ASPALTA, ¿CON QUÉ LO HACE? UNA FORMA DE RECICLAR. SE LE ACABA EL PAPEL HIGIÉNICO Y QUÉ HACE? NO, NO. UN PERIODICO. AHÍ TÁ. CLARO. A VER. UNA FORMA DE RECICLAR. ¿QUÉ PASA? EL PERIODICO TAMBIÉN ES MUY HIGIÉNICO, PUES. SE LE ACABA EL PAPEL HIGIÉNICO Y QUÉ HACE? NO. NO. POR EL MOUSE. POR EL MOUSE Y EL TECLABOS. LOS DEJO EN BUENA COMPAÑÍA. ME VOY CON MIS AMIGOS DE URUVICHÁ QUE VINIERON POR SU UNIVERSARIO SIN. LA MEJOR COMPAÑÍA. UNOS AMIGOS DE URUVICHÁ VINIERON. MEJOR COMPAÑÍA. MEJOR COMPAÑÍA.